Este curso es fruto de una articulación en donde venimos trabajando el Observatorio de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la provincia, con la Fundación del Castaño y con la Universidad Católica de Cuyo. Ya el año pasado se dictó un curso similar, que era sobre indicadores para la detección de trastornos del neurodesarrollo, que lo dictó la doctora Andrea Abadi. Y esto sería la continuación, porque las personas que estuvieron presentes allí, en su mayoría docentes y profesionales de la salud, pidieron que se continuaran con estas capacitaciones. Ahora se va a dictar una formación integral para profesionales de la salud y de la educación sobre la base de las neurociencias y la idea es darles herramientas para el abordaje clínico de niños, de niñas, de adolescentes y jóvenes adultos que tengan algún trastorno del neurodesarrollo. Eso por un lado. Y por el otro lado se va a dictar una formación similar, que esto es a modo de un refuerzo académico, porque ya se los ha formado, para cuidadoras y cuidadores domiciliarios y para acompañantes terapéuticos, para que ellos también puedan contar con herramientas, con las más eficaces, para la asistencia y el cuidado de estas personas. Bueno, estamos terminando hoy casualmente con las inscripciones. Tenemos alrededor de 250 personas inscriptas y se pueden inscribir todos los cuidadores, cuidadoras que estén interesados, acompañantes terapéuticos, profesionales de la salud, psicólogos, psicopedagogos, fonaudiólogos, médicos y acompañantes terapéuticos y docentes, porque también se les va a dar herramientas para que puedan en la comunidad educativa detectar estos casos para que puedan saber dónde derivar. Y bueno, tenemos una página, un enlace que si querés te lo dejo, es www.mdhincripciones.com.ar Esta es la página que ha previsto el Ministerio de Desarrollo Humano para que todos los interesados se inscriban por allí. Dime Aux gaan Dime Aux gaan Dime Aux Gracias.